De hecho, yo estaba recostada porque yo había acabado de hacer mi gelatina, me acosté. En eso ellos habían ido al doctor, iban llegando, justo en ese momento cuando pasó esta desgracia. Ellos iban llegando, habían llevado a mí al doctor, pero estaba mi hija, su esposo y los dos niños, y yo. Ahí falleció mi hija, Dalia. Ella salió a tender su ropa, que tenía húmeda, y el niño grande se metió a dejar el carrito que se habían llevado para soldarlo, en el que iba a traer el hielo. Ya cuando empiezo a sentir que está moviéndose la casa, digo, está temblando, y me paro y me voy por el niño a la cocina. Me acuerdo que yo ya estaba en la puerta, o sea, para dar un paso hacia la calle. Para salir a la calle, y escucho la voz de mi hija que me dice, mami, salgan, se está temblando, y su mano extendiéndola para que no saliéramos. Pero luego ya estábamos ahí, y nada más dice su esposo que ella saca al niño, le saca, y él lo jala cuando la casa se nos viene para abajo. Ella, me imagino que al momento perdió la vida porque le golpeó la marquesina de la puerta, la cadena, en su cabeza. Y ya yo no más cuando todo se aclaró, porque llena de polvo la boca, todo, y cuando se aclaró ahí adentro de donde yo estaba, no más alcanza a ver la pierna de mi hija, que es lo único que estaba descubriendo todo, lo demás lo tapaba el escombro. Yo cuando escucho que mi hija no grita que mi hija estaba muerta. Fue una potencia, una desesperación, que la verdad no se la va a hacer una vida. Fueron minutos, minutos, para que nos cambiara la vida a todos.